¿Qué tal chicos? Bienvenidos a SaboraFútbol, el canal de Mao 5 estrellas y estrenamos nueva sección, el manitas. El manitas y vamos a construir cosas y por eso vamos vestidos de... ¿de qué? Vamos de carpinteros y hoy vamos a empezar con un fútbolín casero. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero de todo vamos a explicar qué materiales necesitamos para hacer este fútbolín casero. Vamos a empezar por las tablas. Esto va a ser la superficie donde se va a jugar. Al fútbolín. Aquí, que ya lo tenemos un poco marcado para que lo veáis, van a ser los laterales, los topes de ese fútbolín, de nuestro campo. Los jugadores, ¿qué van a ser? Pues chicos, pinzitas de toda la vida. Se han quitado el hierro y aquí están sueltas. Luego, ¿qué necesitamos para que los jugadores rueden y todo? Pues esto, unas varillas para meter los jugadores. Para que los jugadores rueden, ¿no? Para que los jugadores sean los mejores del mundo. Fantástico. Y bueno, luego vamos a explicar más materiales, por ejemplo. Para pintar el campo. Verde y blanco para hacer las líneas. Luego necesitamos cola para pegar todas las estructuras. Y bueno, lo que viene a ser también herramientas... Esto siempre me encanta. Cuidado con eso, por favor. ¿Corres un peligro? Todo muy claro, pero ¿cuál es el primer paso? El primer paso te lo marco yo. ¿Quieres que te lo marque? Perfecto. Pues te vas a empezar a poner con los topes del campo, ¿vale? Vas a empezar a cortar con esta sierra que tenemos aquí. Las partes, los anchos del campo y los largos, ¿vale? El otro lo mejor, ¿no? Sí, bueno, como tú quieras. Tienes que cortar por aquí y por aquí. Y el largo, ¿vale? Donde marcan las líneas. Donde marcan las líneas. Ten cuidado, no cortes por estas líneas de aquí, porque estos serán donde vamos a meter las varillas. ¿Qué tal corta esto? Ahí, inténtalo. Claro. Y tú te vas a encargar de lo más complicado de todo. ¿Pintar? Pintar. Bien. Menos mal. Este chaval, quiero entretenerle para cosas sencillas porque... Ponle, por favor, la canción de Ode 2001, audición al espacio. Perfecto. Mierda, ya me he atascado en el primer paso. Sí, lo mejor de todo es que se lo han explicado con... No, no, déjame un momento. Déjame un momento. Perdón. Ah, que... Ah, tiene truco. Tiene truco. ¿Cómo se nota que ha sido grafitero de pequeño? Sí. Hay que quitar todo porque yo te como. ¿Tú cómo vas, Juan? Bueno, ya voy por la mitad. Espera un momento, lo voy a hacer de otra manera, ¿vale? Es que no estoy nada seguro. Vale, perfecto. ¡Esto no va! Seguro. Por favor, podéis grabar. Te estoy seguro. Tío, dale. ¿Quién se ríe ahora de quién, Guillem? A ver, déjame en mí. Creo que tiene un estrés. Disculpadles, chicos. Bueno, vemos ahí a Juan dándolo todo. Muy bien, Juan. Limpia un poco, limpia un poco que tienes ahí. Bueno, aquí vemos a Andrés, que si no se muere desmayado... ¡Oh, por favor, para ya! Tú has hecho muchas pintadas en la calle, chaval. Mira, mira, mira qué estilo, chaval. Qué estilo. Sí, sí, un verde bueno, ¿eh? Un verde... Un verde bonito, ¿eh? Bueno. Vale, ¿y ahora cómo voy a trabajar aquí? Lo he llenado todo de pintura. ¿Te aguanto? Con arte se hace las cosas, chicos, con arte. Y ahora vamos con el mau consejo. Pero, ¿hay mau consejo? Con el mau consejo. Si la pelota entra, es gol. Muy bien, Juan. Perfecto, ¿eh? Eres un artista. Bueno, hago lo que pueda. Ahora Juan se va a poner con las porterías para que después las pinte el maestro de la pintura. Y yo me voy a poner a hacer los agujeros de las varillas para que entre los jugadores. Así que, ¿os parece? Yo mientras meto una mau. Andrés, el campo tiene algunas calvas. Es cierto. No lo cojo. Dale fuerte. Sin miedo. Vamos, vamos. Parte, no se parte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Bueno, espera, espera, espera. ¡No! Estamos jugando al límite, chicos. Casi la rompe, pero llevamos dos agujeros. Yo creo que es momento de un mau consejo para que el señor del aire se haga con el trabajo. Es cierto. Vamos con el mau consejo de hoy. El segundo. El partido lo gana el que más goles marca. Bueno, pues hace el último agujero, Juan. Es la frase que más veces he escuchado. Sí. Le llaman el perforador de Pucela. Se nota que eres un manitas. ¿Has hecho algo en tu casa alguna vez? En su casa, entera. La hizo él. Con esas manos. Con esas manos. Yo le ayudé a pintar, como ahora voy a pintar, las rayas del terreno de juego. Precisamente, vas a pintar los laterales y las porterías que también ha cortado Juan. ¿Está disponible por ahí el señor del viento para traernos unas mau cinco estrellas bien fresquitas? Por favor. Oh, aquí está. Aquí está. Coge tú una y otra. Perfecto. Bueno, pues me dispongo a pintar un poquito, ¿no? Sí, espera, espera. Vamos a recoger antes. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Como podéis ver, hemos puesto aquí celo para hacer las líneas blancas del campo. Y ahora, nuestro maestro de la pintura. Intenta no fallar, ¿eh? No sé yo si se ha pasado la pintura por abajo. Deja de reposar, deja de reposar. Y ahora vamos a pintar lo que vienen a ser los laterales de nuestro futbolín. Y las porterías también. Pintaba así, así, así pintaba que yo lo vi. Estoy llenando todo de pintura y aquí no sé qué va a pasar. Igual vamos a palmar, pero a mí me da igual. Basta, por favor, deja de cantar. ¿No hay más un consejo? No. No. El mao consejo lo haces tú. ¿Sí? Sí. Pues vamos con el mao consejo. No por jugar con más delanteros, marcarás más goles. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer la infraestructura, vamos a pegarlo todo. ¿Qué campo será este? El sabor a fútbol club arena. Perfecto. Joder, vaya nombre más largo, ¿eh? Sí, se me acaba de ocurrir. Esto tiene muy mala pinta. No, no, chicos, 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 cuidado. Guillermo. No pasa nada. Quizás estemos ante los carpinteros más cutres de la historia. O sea, ese pelo es dandés. Y me incluyo. A estas alturas, creo que lo mejor es que uno mire y el resto trabaje. Mierda, creo que no ha sido buena gestión. Es más fácil comprar un futbolín ya, ¿eh? No, 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 no. El trabajo hecho con las manos es muy gratificante. Sí, sí, me está encantando. Bueno, chicos, vamos a ir pegando esto y gracias a la magia de la edición va a estar construido. Bueno, chicos, y repentinamente tenemos nuestro estadio bien construido. Mirad, es que no hay ninguna fisura, chicos. Venga, vamos a poner los jugadores, chicos. Quitáis el muelle y os salen estas dos partes, ¿vale? Vamos a utilizar la cola, juntamos y lo pegaremos para poder jugar a nuestro futbolín. ¿Cómo jugamos? ¿Aquí están los blancos? Tú con los blancos y nosotros con los rojos. No, yo con los rojos. Son siete jugadores, voy a colocar tres en el medio. El portero... ¡Me falta un jugador! Está ahí. Ah, vale. Y tres arriba. Un clásico, uno, tres, tres. Bueno. Y ahora, con cinta de doble cara, los pegaremos. Y un consejo. Nos hemos puesto los jugadores que son más cabezones, por eso vencen para los lados. Podéis limarles un poquito y así no hay este descontrol, porque mira, el jugador no se mantiene en pie. Vamos a tirar con el videocampista para comprobar que está todo bien. Y ya tenemos el equipo entero. Toma, pero sí, hay otro equipo también. No curra tanto en mi vida, Julio. Te juro que si yo me pongo solo a hacer esto, no me queda tan bien. Sí. Y se está riendo solo ahí. Es lo peor que he hecho en mi vida. Te juro que es lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Qué diferencia? Tú, ¿por qué? Estos dos están juntos y estos están separados. Porque me gusta jugar con el interior cayendo a banda izquierda. O sea, no, ya fuera nada de bromas. Está muy bien hacer manualidades. Nosotros somos un poco buenos haciendo esto. Mañosos, es la palabra. No lo sé, Rick. Pero si ya sabéis cómo conseguir un futbolín... Mira, menesero. Los ponemos en pie. Solo ocho horas de preparación. Mira. ¡No! Andrés. A ver, Andrés, por favor. Andrés. No. Quizás es por... Vamos a ponerlo aquí. Fíjate. Más de extremo. Y de extremo se pega. ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡Tenemos partido! Bueno, chicos, este ha sido nuestro futbolín. Yo estoy orgulloso a pesar de todo. Me parece brillante, pero mejorable. Muy mejorable. Yo es el mejor trabajo que he hecho en mi vida, lo reitero. No quiero saber cuál es el peor. Así que le vamos a pedir a la gente que nos mande imágenes de su futbolín como lo han hecho porque necesitamos referencias. Y que nos pongan consejos también, ¿eh? Lo van a hacer un poquito mejor. Seguro. Vamos a brindar. ¿Sí? Por ustedes, caballeros. Señoritas. Chao. Brillante. Brillante. Brillante.